¡Gracias! 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 ¡La tarjeta! ¡Sáquela! ¡Gracias! ¡Y no jalo! ¡No jalo! A ver, es que a lo mejor nos tardamos ¡Dale! Es meterla y sacala ¡No jalo! ¡No jalo el kiosco, rotundo fail! Entonces, nos vamos a la antigüita Vamos a comprar los tickets A la antigüita Hay muchísima gente Es martes, cabe mencionar que es martes Son 11 de la mañana Tiene media hora que abrieron La verdad, yo pensé que iba a estar más tranquilo de gente No me imaginé que hubiera haber tanta Tanta, tanta gente Qué bueno que venimos temprano Es más, habiéramos llegado a las 10 y media Pero Maris, se le durmió el gallo Pero bueno, ya estamos aquí Listo, ya tenemos nuestros boletos Y ya entramos Esa es la entrada Este, ya vimos por qué no pasó mi tarjeta Porque ya no tiene crédito Entonces pagamos con otra y no hubo problema Así es que yo me imagino que los kioscos Debe ser muy práctico Nos dijo la señorita de recepción De ahí que nos vendió los boletos Que no hay nada de gente Que está muy tranquilo ahorita Ya me imagino cuando hay gente aquí Quizá de poner peor que romería Pues ya vamos a empezar Esta es la primer sala Vamos a empezar 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 Grabar video Vamos a empezar 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 Vamos a empezar